bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa ahora vamos a enfocarnos a un tema que es muy importante a nivel de lo que es más que todo la gestión financiera de todas las empresas sea una empresa sabemos de que sus finanzas deben demostrar lo que es de alguna forma rentabilidad ya que sin eso no permite dar disponibilidad en cuanto a promover inversión a mejorar salarios en el recurso humano y todas las condiciones que de alguna forma incentivan la productividad en las empresas entonces a partir de eso uno de los temas importantes es las finanzas corporativas las finanzas corporativas pues vamos a tratar de establecer algunos conceptos generales que hay que considerar dentro del aspecto amplio en el cual se aplica dentro de las empresas en otros vídeos o en próximos vídeos vamos a analizar numéricamente algunos datos que debemos tomar en consideración para poder no sólo ver viabilidad sino que también hacer proyecciones en cuanto al rendimiento financiero bueno primer punto que como que conocemos como parte de la de la finanza corporativa la finanza corporativa uno de los principales objetivos de la finanza es estudiar las finanzas las cuales son aplicables a los diferentes problemas financieros en sus diferentes categorías para cual y esto es independientemente del tipo de empresa o sea de aquí hablamos de micro macro empresa o sea el estudio de las finanzas corporativas es importante ya que eso me da mi garantía de poder tener como decíamos en su inicio una viabilidad en cuanto a los recursos financieros dentro de eso entonces podemos de alguna forma conocer algunos conceptos claves dentro de las finanzas ya que estos estos conceptos son los que de alguna forma me dirigen o me me explican algunos términos que debo de considerar dentro de posiblemente indicadores posiblemente dentro del análisis mismo financiero o en el uso incluso de algunas herramientas que me puedan establecer parámetros de control para ellos vamos a empezar con el primero el dilema entre el riesgo y el beneficio es uno de los primeros digamos conceptos que hay que definir en las finanzas corporativas mientras más rentabilidad espera un inversionista más riesgo está dispuesto a correr esa es una de las bonanzas que existe cuando existe una buena rentabilidad entonces el inversionista se arriesga un poco más ese aspecto es una de las primeras conceptos condicionantes que debemos de tomar en cuenta ya que eso me da garantía en relación al inversionista como segundo concepto el valor del dinero en el tiempo es preferible tener una cantidad de dinero en este momento que la misma en el futuro ya que con ese qué es lo que es el valor del dinero en el tiempo puede puede ser favorable o desfavorable va a depender por ejemplo de las condiciones financieras del mercado o en el caso de las acciones como se están manejando en los diferentes movimientos por ejemplo que se hace en la bolsa de valores por ejemplo eso podría ser una línea entonces el tiempo afecta de alguna forma el valor del dinero entonces es un aspecto dentro del concepto que hay que considerar dentro de las finanzas corporativas como número 3 el dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir el dinero en efectivo es necesario para el trabajo diario eso lo conocemos todos y todos sabemos que así es que es lo que le llamamos capital de trabajo no pero a costa de sacrificar mayores inversiones ese es el dilema que hay entre la liquidez y la necesidad de invertir a veces por miedo a tener liquidez no no nos permite llegar a un punto de inversión o creemos existe esa paradoja que entre más invertimos menos liquidez vamos a tener son condiciones que hay que hay que tomar en cuenta ya que dentro de las finanzas corporativas si se fijan llevamos tres puntos donde vamos hablando sobre la inversión punto o concepto número 4 costos de oportunidad considerar que siempre hay varias opciones de inversión eso es algo obligatorio dentro de las finanzas corporativas el costo de oportunidad digamos que es la tasa de rendimiento sobre la mejor alternativa de inversión que hay disponible en el mercado o dentro de la misma organización esto hay que considerarlo siempre hay que medir el costo de una oportunidad porque porque las oportunidades están pero hay que valorar su costo hay oportunidades que posiblemente me genera un costo tan alto que a futuro no voy a poder sostenerlo en el tiempo otro concepto son el financiamiento apropiado las inversiones a largo plazo se deben financiar se deben financiar lo que son inversiones a corto plazo con fondos también a corto plazo esa es una relación que no debemos perder a veces queremos hacerlo de manera contraria a lo que estamos disponiendo en este momento eso es contraproducente ya que altera nuestro flujo de finanzas propias que se tienen podemos caer por ejemplo en impagos podemos caer incluso en el caso de que no tenemos una reserva financiera que me ayude a mí a poder apaciguar o amortiguar las diferentes deudas que puedo hacer en el camino otro concepto que es este bastante formal considerado entre las finanzas corporativas los apalancamientos el buen empleo de fondos adquiridos o sea los fondos que nosotros vamos tomando o generando dentro de nuestro día a día por deuda sirve para aumentar las utilidades de una empresa o a la vez de un inversionista esa es una de las condiciones que normalmente no consideramos posiblemente a nivel contable sí pero no a nivel de finanzas corporativas es un error no tener considerado este aspecto ya que esto ayuda de alguna forma a poder responder a cuestiones incluso de riesgo que a veces se pueden dar dentro de las diferentes acciones de trabajo que se dan en la empresa otro de los conceptos que son muy fuertes dentro de las finanzas corporativas también es la diversificación eficiente o sea el inversionista prudente diversifica su inversión total repartiendo sus recursos entre varias inversiones posiblemente el efecto de diversificar es tratar de distribuir el riesgo esa es otra forma hay otra alternativa y así de alguna forma poder reducir los riesgos totales ya que acuérdense que yo puedo estar reduciendo riesgos en el caso de la de la forma en cómo administro mis finanzas pero eso no significa que voy a eliminar el 100% de los riesgos lo que sí voy a hacer es una reducción tal que va a permitirme ser efectivo todo mi proceso de trabajo estos conceptos pues son algunos de los que hay que considerar y que yo traía para mostrar en este video sobre finanzas corporativas como lo mencioné vamos a continuar con unos videos donde ya vamos a hacer uso de números o de algunos métodos para poder tomar una acción más metodológica sobre cómo gestionar las finanzas corporativas así que si les gustó el video por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo con este canal PH no olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos haciendo los días miércoles jueves viernes sábado y domingo son cinco días los que estamos ampliando lo que son diferentes temas desde la asesoría empresarial asesoría educativa ahora con el tema de vagando con PH donde vamos a visitar lugares para promocionar lo nuestro y en el caso de los días domingo que estamos desarrollando exclusivamente entrevistas a emprendedores así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video de la asesoría de la asesoría